¿Cuál es el éxito detrás de la fundación? El secreto es que primero, y sé que esto lo han trillado y se ha desgastado, pero para nosotros es real. Primero está la persona, entonces nosotros abordamos las personas y también que nosotros somos una fundación, nosotros no somos una empresa, eso nos permite movernos de otra manera. Y que los proyectos que realmente importan, que son trascendentes, no se dan en la inmediatez. Esto es un resultado de muchos años, de muchos años, de estar ahí, de constancia, de entrega y sobre todo de fe, de estar creyendo todo el tiempo en que esto funciona y creo que se ha logrado. Nosotros hemos logrado socialmente impactar a la ciudad con lo que hacemos. ¿Quién es Javier Sarasal? ¿De dónde salió? ¿La música estuvo en ti desde muy chiquito? ¿El baile y todo esto? ¿O fue algo que se fue dando con el tiempo? Bueno, yo les voy a dar primero el título más importante de mi haber y es que soy un ser humano. Eso es lo más importante. Pero sí, yo he estado inmerso en el tema artístico desde los cinco años, fui bailarín, ya no se me nota, era muy delgado y estilizado, estuve haciendo parte de muchos grupos y colectivos de danza, estudié en la Academia Charlotte en Bogotá, donde ustedes están allá, artes escénicas. Tuve la oportunidad de, mientras estuve en Bogotá, de ser parte de una convocatoria del ballet nacional. ¿De acuerdo? Entonces hacíamos ballet contemporáneo, folclor y luego pues no, me regresé y este, sí, yo me fui y le dije a mis papás que me iba a hacer el curso de detectivo urbano del DAS y ellos creían que yo estaba en la escuela Quimindia disparando y yo estaba bailando, o sea, eso fue terrible. Y luego hicimos un show en el Gaitán y ahí me vieron por Señal Colombia y me tocó regresarme porque eso fue terrible. Y luego estudié en la Universidad Santo Tomás, yo soy profesional de Cultura Física de la Universidad Santo Tomás y pues hice, la carrera normalmente es de cinco años, o sea, diez semestres, yo la hice en diez años. Es una historia particular, este, porque mi realidad no me permitía estar estudiando en una carrera diurna, pero yo aproveché que estando en pregrado y busqué la manera siempre de ser ese estratega y con la universidad yo pude hacer estudios de postgrado, estando en pregrado, entonces estudié la especialización en entrenamiento deportivo en la escuela Manuel Fajardo, en Navarra. ¿No fueron diez años sufridos? No, 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 fueron sufridos, este, y estudié la especialización en entrenamiento, la especialización en administración deportiva, también hice una especialización en psicología deportiva con la UNA, y otra serie de especializaciones que logré. Tengo unas academias de baile, este, naturalmente los que hacemos parte de la fundación me empujaron a ser el que lidere el proyecto. Bueno, y tus equipos actualmente, ¿cuáles son? ¿Cuántos equipos tienes? ¿Cuántos diriges? La academia y la fundación entramos a trabajar con muchas instituciones educativas. Bajo mi organización o dirección, valga la redundancia, directa, tenemos 11 instituciones educativas con nuestros entrenadores, que son los que se encargan de realizar el trabajo. Y la academia, tenemos tres sedes, y dentro de ellas tenemos los programas de ballet, de jazz, de urbano, pumps, y un programa experimental. Esperaremos pacientemente, para que todos ustedes puedan venir a vivir esa experiencia, porque no se imaginan, es increíble. Mientras tanto seguiremos con nuestras cámaras, mostrándole al resto del país, esta maravilla de la fundación, Javi, muchas gracias por haber estado aquí, y nada, seguiremos acá, felices, contigo. No, a ustedes, un equipo maravilloso, me convencieron de esto, y ustedes son los mejores, y por eso también nos va bien, porque nos rodeamos de gente con una capacidad tremenda. Muchas gracias, Javi. Chao.